Mami, todo lo que yo tengo es pa' ti Si tú supieras los heavy que te ven sin mami Tú eres una planta, que es lo que tú quieres de mí Toma mi cuarto, que es lo que tú quieres de mí Ey yo, mami, todo lo que yo tengo es pa' ti Si tú supieras los heavy que te ven sin mami Tú eres una planta, que es lo que tú quieres de mí Toma mi cuarto, que es lo que tú quieres de mí Oye mami, hoy es sábado Ese pussy tuyo ahora agárralo y lávalo y tráelo pa' mi callejón Tú sabes que yo estoy más tostado que un chicharrón Yo no he visto asunto más prestao que ese pantalón Boom, muévelo como pa' los tiempos de Rooney Tunes Dale prenda y tira el humo por el zoom Run, tú eres mía hasta que amanezca Si empezó el party, mi loca está puesta Mami, todo lo que yo tengo es pa' ti Si tú supieras lo heavy que te ven sin mami Tú eres una planta, que es lo que tú quieres de mí Toma mi cuarto, que es lo que tú quieres de mí Mami, toma mi tarjeta con tu contraseña Por ese booty hasta los tenis se empeñan Diablo, y esos movimientos donde te lo enseña Aunque sea calvo, no le pare, ando con la creña Si empezó el party, mi loca está puesta Con eso en el vasofón y el vestido en la puerta Compro la grasa de la grasa, ya no le doy a la oferta Si empezó el party, mi loca está puesta Si empezó el party, mi loca está puesta Mi loca está puesta Si empezó el party, mi loca está puesta Mi loca está puesta